El mensaje de la afición sabe que estos guajes se dejan en el alma, que yo me dejo en alma, que podríamos ir mejor, sí, que podríamos ir peor, pues también. En el transcurso de diez meses suele pasar de que tenés un partido de que realmente no te sale casi nada y el rival se aprovecha de eso y hoy podría haber sido ese día. ¿Qué tal? Buenas noches. Volvemos después de otra semana en la que volvemos a contar prácticamente lo mismo. Dos derrotas, tanto una del Real Oviedo como otra del Sporting de Gijón. Han escuchado a Abelardo Fernández, entrenador del conjunto rojiblanco, y a Sergio Egea, entrenador del Real Oviedo. Su equipo cosechaba por primera vez esta temporada dos derrotas consecutivas, una muy dolorosa además la del sábado, ante el Real Valladolid en el Carlos Tartiere. Aunque es cierto, todos coinciden en que el Real Valladolid ha sido quizá de largo el mejor equipo que ha pasado por el feudobiodista en lo que va de temporada. Lo vamos a analizar todo, absolutamente todo. Un Sporting que está quizá más cerca del abismo que de quedarse en primera. Aunque es verdad que mientras hay vida y esperanza, los rojiblancos dependen de sí mismos para permanecer en la primera división y están a tres puntos de la salvación a expensas. Eso sí, de lo que haga el Granada que en estos momentos está jugando su partido. Por contra, el Real Oviedo, que le han acompañado los resultados esta jornada, sigue a tres puntos del ascenso directo y a seis del líder del Leganés, que perdía por primera vez esta temporada en su casa ante el Tenerife. Arranca un nuevo pelotazo aquí en esa Asturias Televisión. Hablamos de deporte. Hablaremos también de badminton con dos jugadores y con el técnico del club badminton Oviedo. Bienvenidos. Bienvenidos. Arrancamos programa desde aquí hasta las 11 de la noche aproximadamente. con todos estos contenidos para analizar lo que sucedía en el partido del Sporting de Gijón, también del Real Oviedo y con esa entrevista al club badminton Oviedo. Hoy con nosotros, entre los invitados, el narrador más famoso del oviedismo, Miguel Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuyo gol, el gol de Cádiz, sigue sonando y sonando y sonando porque si ya estaba utilizado en la campaña de abonados del Real Oviedo, en el Carlos Tartiere lo ponen constantemente. Llega un momento que lo odio ya con todo el cariño del mundo, pero bueno, es bueno que se te recuerden por esas cosas. Bueno, imagino que preocupado por las dos últimas derrotas del Real Oviedo o no. No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, la derrota de Mallorca yo creo que no deja de ser un accidente con varios condicionantes, una expulsión. Quizás que el equipo no salió al partido, yo creo que queda por él y la segunda parte demostró ser superior al rival. Y bueno, lo del sábado yo creo que, bueno, pues partidos que se dan, partidos tontos, tres veces que tienen a puerta tres goles. Quedo también con la intención del equipo de intentar dar la vuelta al marcador. Yo creo que no hay que tener mayor preocupación y es verdad que el sábado hay que ir a ganar al Corcón porque si no la perspectiva puede ser diferente. Pero yo creo que tiene que haber tranquilidad en el entorno del club. ¿Preocupación también por el Sporting o no? ¿Cómo ves al Sporting? ¿Más cerca de segunda que de primera? Complicado porque yo creo que ayer veía, por ejemplo, el partido de Las Palmas, que es uno de los equipos que está metido abajo y da muy buenas sensaciones. Y el Sporting sobre todo está faltando llegada a portería, no gol, llegada a portería, que creo que es lo más complicado. De todas formas quedan todavía partidos por delante. Creo que va a ser un poco las sensaciones que teníamos antes en Les Liguilles aquí, esos seis partidos que había para las fases de asensos, que cada semana el resultado te cambiaba un poco la mentalidad. Creo que en ese aspecto están. Y es verdad que viene el sábado el Atlético de Madrid y que hay un partido que no te entra en la quiniela para ganar. Pero creo que no deben de tirar la toalla. Pues lo analizaremos. Sofía Clarasoto, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decimos dos derrotas, tanto del relobido del Sporting de Gijón. Decía ahora Miguel, hablando del partido del sábado del Sporting ante el Atlético de Madrid, que no entran las quinielas para ganar. Quizá, lo venimos comentando también en las últimas semanas, uno de los problemas que tiene el Sporting es el calendario. Tiene que jugar contra los de abajo, fuera de casa, y contra los de arriba, recibirlos en el morinón. Es quizá una de las peores noticias para los Abelardo. Sí, se dan las vueltas un poco a los tornos. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que no ha sabido aprovechar los partidos que tenía contra rivales directos, que es lo que más le va a pesar, yo creo, ahora a final de temporada. Luego, también importante del Sporting, bueno, pues ese resultado adverso de que Levante consigue ganar al Valencia, y también eso le complica un poco más las cosas a los de Abelardo. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero bueno, como muy bien decías todo al principio, mientras hay vida y esperanza y no le queda otra a los de Abelardo, que seguir creyendo en que sí que se puede, porque matemáticamente es posible, y sigue estando todavía, bueno, pues el balón en su tejado, porque siguen teniendo las opciones intactas para conseguir la permanencia. Hablaremos también, analizaremos lo sucedido esta mañana en el Requesón, en cuanto al Real Oviedo, esa conversación entre varios jugadores del Real Oviedo y Sergio Gea, bueno, Linares, Bautista, José Fernández, el técnico argentino, parece que las cosas empiezan a complicarse cuando llegan dos derrotas consecutivas, se entran dentro de los planes de cualquier futbolista, ¿es quizá algo pasajero o crees que pueden empezar a estallar este tipo de cosas? Yo creo que es un síntoma de normalidad absoluta, o sea, cuando después de dos derrotas complicadas, sobre todo el partido de Mallorca, que bueno, pues fue un accidente, como dice Fernández, pero también es cierto que no se jugó prácticamente a nada, en cambio el sábado sí que vino un Valladolid que traía los deberes mejor hechos y que venía con un planteamiento del partido, a mi juicio de ver las cosas muy correcto, estas situaciones complicadas lo que hacen luego es que salten los nervios, salten la tensión, pero yo creo que es algo normal, como hablábamos antes, si llegaran hoy y fueran todo risas, todo tranquilidad, todo normalidad absoluta, ahí yo me preocuparía, porque diría, oye, ¿qué pasa? Dos derrotas seguidas y aquí no pasan cosas, yo creo que Gea, bueno, pues tiene que darles un toque de atención y me parece que el lugar es el entrenamiento, en las ruedas de prensa sale, da la cara por los jugadores, demuestra que es un señor de los pies a la cabeza, pero luego el toque de atención hay que darlo. Ricardo Iglesias, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Preocupado? No, si perdemos en el Corcón, bueno, podemos empezar a hablar ya de otra cosa, pero de momento, la verdad, el día de Mallorca era un partido, no estaba pasando nada, absolutamente nada, ni el Mallorca tenía intención de atacarle mucho al Oviedo, ni el Oviedo tenía intención de atacar al Mallorca, y en la segunda parte creo que el Oviedo hubiera podido reinar más por la calidad que tiene, que realmente el fútbol que estaba desplegando y la de el sábado te han pasado por encima, literalmente, o sea, no has podido hacer nada. Un partido un poco extraño, en el sentido de que dos defensas muy malas, pero ellos supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron, y el Oviedo no... Esos balones a las espaldas de la defensa no supieron controlarlos, no... Muy raro. Un partido que... No sé, el 1-2 es absolutamente... Mata al Oviedo, directamente. No puedes dejar marcar un gol al minuto de que tú empates un partido, y bueno, la verdad, es jugar muy bien el Valladolid, muy bien físicamente, que sorprende que en la jornada casi 30... Que físicamente esté... Estén... Es un espectáculo, y luego lo mismo, también los estuve viendo ayer, son los equipos que se van a meter, pero rápidamente, en los puestos de playoff. Preocupa quizás más, eso sí, como decía Fernández, por las sensaciones que transmite el Sporting. Sí, el Sporting, la verdad, en los últimos tres partidos apenas se ha tirado dos veces a puerta, y las dos veces en Málaga, entonces... Dice bastante poco ahora mismo del estado del Sporting. También es cierto, a ver, que toda la temporada una falta de gol bastante importante, una falta de fútbol, no voy a decir de fútbol exactamente, de saber jugar en primera división. La inexperiencia, la bisogniez de algunos jugadores, sí que es cierto que se le está haciendo ver ahora al Sporting, y para estos nueve partidos que le quedan, va a tener que ganar cinco mínimos para salvarse. Bueno, antes de empezar a analizarlo todo, evidentemente, nos queremos sumar al dolor del fútbol asturiano, que llora la muerte de un joven jugador, 28 años, Hugo Suárez, jugador del Llaranes, y que fallecía ayer de forma fulminante por un paro cardíaco mientras disputaba un partido de fútbol ante el Miranda, en Avilés. Lo cierto es que es una muerte más, desgraciadamente. Se reclaman cada vez más, bueno, pues, que se mejoren las condiciones en los campos de fútbol regionales, que haya desfibriladores para que, bueno, pues, en este tipo de circunstancias se trate de salvar cuanto antes la vida de quien la sufre, pero hay que ser realistas y realismo es que es muy costoso, que hay que tener gente preparada y formada para poder utilizar ese tipo de elementos y de mecanismos y lo que toca hoy, Miguel, Sofía y Richi, imagino que es sumarse al dolor. Y acompañar a la familia en estos momentos y a los compañeros. Más que nada, porque hay situaciones tan sumamente duras que son inevitables. La Ubi Móvil ayer llega a los cuatro minutos, porque ahí la parte de la parte positiva que está al lado del hospital y no pueden hacer nada. Bueno, yo he escuchado al entrenador, mi tía Moso y el corte en la radio que ayer estuvo con los compañeros de la tele, decir que lo primero pensaba en un ataque epiléptico y después, bueno, llega un momento donde creen que el chaval va a remontar y después no. Entonces yo creo que, bueno, desgraciadamente esto pasa de vez en cuando, toca cerca porque pasa en Áviles y eso, pues apoyar a la familia porque, bueno, debería estar prohibido con 28 años morirse y mira, en este caso tocó hoy a este chaval del Llaranes y, bueno, pues ojalá se puedan poner todos los medios para evitar este tipo de historias que, bueno, pues son complicadas y que después todo lo que contemos del fútbol son tonterías al lado de esto. La historia, ¿no? Efectivamente. Sí, todo pasa en segundo plano y, bueno, yo me sumo a las palabras tanto de Miguel como tuyas y, pues es que son cosas que a veces son, por desgracia, inevitables que ocurren y, bueno, pues eso sí, intentar tener el mayor número posible de medidas y la gente, bueno, pues formada. No sé hasta qué punto es posible porque no entiendo, no me puedo meter en ese terreno, pero que quizás igual los entrenadores o parte del equipo técnico de un club tenga algún tipo de formación, igual que en aeropuertos o en determinados lugares, siempre hay alguien, ¿no?, que tiene que saber manejar, pues, un desfibrilador o tener un curso de primeros auxilios. No sé hasta qué punto eso es posible o hasta qué punto eso puede evitar algo, pero, bueno, por supuesto que la federación ponga todas las medidas que estén al alcance de los clubes para poder evitarlo. Sí, yo también me sumo a las palabras y digo que yo he estado investigando para sacar el título de entrenador, bueno, Kili que viene aquí está sacando el título de entrenador y sí, hay un curso de primeros auxilios, pero es muy básico. Entonces, es como para cuatro cosas muy normales, es decir, si te hagan una herida, si te rompes una pierna, nadie te enseña a usar un desfibrilador y creo que eso a mí me parece fundamental. ¿Qué diagnóstico haces tú sin ser médico? Claro, esa es otra también. Claro, eso quizá tendría que quedar más para fisioterapeutas que tampoco porque no son médicos, al final es lo que siempre comentamos, hay que tener una formación, pero claro, es que la formación primero es médica y claro, no todo el mundo es médico y más debería ser especializado en cardiología que es la patología en este caso, en fin. Lo dicho, que nos sumamos el pelotazo evidentemente al dolor que sufre el fútbol austriano y nuestras más sinceras condolencias a la familia de Hugo y a sus compañeros tanto en el Llaranes como en Fertiberia, la empresa donde ayer se tendría que haber incorporado después del partido para el turno de noche. Abrimos análisis, abrimos tiempo para analizar la derrota del Sporting de Gijón este fin de semana ante el Málaga, como siempre antes de hacerlo, resultados que nos dejaba la vieja y sino novena jornada en la primera división en la liga BBVA que al margen de ese Málaga 1-Sporting 0 nos dejaba el Barça 6-Getafe 0 Celta 1-Real Sociedad 0 Atlético de Madrid 3-Deportivo 0 Rayo Vallecano 1-Eibar 1 Levante 1-Valencia 0 Sevilla 4-Villarreal 2 Alete y Bilbao 3-Petis 1 y Las Palmas 1-Real Madrid 2 en juego a esta hora el Granada Español vaya partido praticida por la lucha por permanecer en la liga adelante. Lo cierto es que en Gijón muy pendientes de ese resultado para ver si el Granada cae o no cae ante el Español y si el Español se aleja o no o se acerca a los puestos de descenso. Bueno, Miguel, Sofía, Ricci, abrimos tiempo de tertulia decíamos que quizá lo peor las sensaciones como decías tú Miguel antes del Sporting esa carencia de llegadas a puerta que se está repitiendo en las últimas jornadas y que de nuevo en Málaga es verdad que con una acción polémica donde las haya con ese penalti a favor que no se le pitó al conjunto rojiblanco en la última jugada del partido lo cierto es que es preocupante. Lo del penalti indiscutible el penalti y el árbitro se lo come verdad que el Sporting no está teniendo suerte con las actuaciones arbitrales en líneas generales yo creo que al final te quitan y te dan yo creo que al final va más o menos compensado agarrarse a esa historia yo entiendo a Belardo cuando el otro día monta aquella historia en sala de prensa porque te puede doler ahora yo creo que todo el mundo tiene que poner los pies en el suelo y darse cuenta de que bueno el Sporting tenía el año pasado un equipo que no estaba ante los keneles para ascender que asciende que puede retocarse muy muy poco de cara a poder competir en primera división y que tal la pelea y yo creo que y es difícil hacer reset y cuenta cero y empezar pero al final tienes la salvación a tiro de piedra y yo creo que hay que apretar hasta hasta el final y que va a tener seguro va a tener opciones de pelear hasta la última jornada por la salvación un equipo con unos recursos muy limitados eso yo diría bueno hemos visto el gol de Añor el 1-0 del Málaga esta oportunidad clarísima del Sporting lo cierto es que alguna tuvo como esa al palo luego luego el penalti pero lo cierto es que Sofía como dice Miguel se están empezando a ver quizá las carencias que tenía este equipo un recién ascendido a la categoría que se había hecho ya el año pasado un equipo para no descender a la segunda división B que llega al ascenso como llega felices porque ha supuesto la salvación entre comillas económica del club ha podido sanearlo bueno pues de alguna manera pero en lo deportivo las cosas están como están en lo deportivo pinta mal la cosa yo pude ver el partido y lo cierto es que si analizas los 90 minutos de juego el Sporting tuvo ocasiones para rascar por lo menos un punto llevarse un punto de la Rosaleda hablábamos antes de que le cuesta llegar no solamente del gol sino que también le cuesta llegar y definir en los últimos metros pero también es cierto que el Sporting no deja la portería a cero desde Mestalla que eso también es importante y que nos están pesando mucho los errores en defensa el gol de Juanpi que es un auténtico golazo viene también bueno pues por un mal despeje primero de Meret creo que es que saca más el balón luego Lora que da el rechace muerto y bueno pues otra vez errores tontos que le cuestan los tres puntos que le cuestan los tres puntos a los de Abelardo volvemos a lo de siempre volvemos un poco a que falta esa picardia que te da la experiencia y ese saber hacer bueno pues que a veces que a veces falta falta un poco en determinadas líneas por lo demás otra vez volvió a jugar jugar su papel la mala suerte cuando Castro manda el balón al palo y luego bueno pues otra vez los errores arbitrales que si bien dice Fernández que unas veces te dan y otras veces te quitan al Sporting últimamente le están quitando más que dándole porque los 90 minutos del árbitro de Bengochea está muy bien y luego en esa última jugada yo quiero creer que es que no lo ve pero bueno también es que pitar un penal tiene ese último minuto bueno pues es hay que echarle echarle a rojo pero yo quiero creer que no lo ve porque es clamoroso el árbitro no mira no está mirando el asistente esa jugada es del asistente esa jugada es del asistente de hecho los jugadores se quejan al asistente pero es que yo creo que en esa jugada también el asistente está pendiente del fuera del juego entonces no sé hasta qué punto quiero decir está controlando a ver la salida de la falta bueno cosas que pasan pero la verdad que esperemos que se revierta la situación Richi decía Sofía una cosa que bueno es verdad el Sporting no deja la portería cero desde Mestalla y eso te obliga a marcar al menos dos goles para ganar partidos claro y Mestalla la deja por lo que lo deja porque Negredo tiene ocasiones debajo de los palos de una manera pagado ahí el molinot de plata este año me decía un peñista del Sporting sí no puede andar gran rato porque aquel día el Valencia puede haber ganado 4-1 fácil y mira se encontró con los tres puntos es que a ver tiras dos veces por partido así es un pobre bagaje a ver si tienes un goleador que te dice tiene una telamete pero el Sporting no tiene un goleador de tener una telamete entonces al final te está obligando a hacer un sobresfuerzo al que esta plantilla no está del todo capacitada al final el paradón aquí está el Sanabria el paradón de Ochoa uno de los mejores porteros para mí del fútbol español ahora mismo el obviedismo rápidamente se aventuró a recordar que Ochoa es accionista del obviedad sí y hace dos paradas y luego la otra la que pega en el palo se tira abajo rápidamente y es muy probable que esta es muy probable que sea esa la que impida a Carlos Castro rematar bien y que vaya al palo y que no vaya para adentro bueno vamos a escuchar lo que decían los entrenadores en sala de prensa Abelardo al hilo de la jugada polémica de ese penalti que no le pitaban al Sporting a favor manifestaba que no había visto la jugada que la había pillado bajando a vestuarios en el 45 y pico y que no no la pudo ver pero que prefería de todas formas no opinar si opinó lo vamos a escuchar luego Javier Gracia el técnico del Málaga pero Abelardo Fernández valoraba de esta manera su derrota una más del Sporting el pasado fin de semana el viernes en este caso en Málaga cuando estás penúltimo con 24 puntos suele pasar estas cosas que evidentemente ese pelín de suerte que se necesita no la tienes yo creo que hoy hemos competido de tu actual Málaga creo que que hemos intentado ir a por el partido desde el primer momento hemos encajado un gol en una pérdida tonta en nuestro campo pero bueno después el equipo ha tenido sus opciones ha tenido su oportunidad clara bueno yo creo que el Sporting hoy no ha merecido perder pero bueno hoy necesitábamos puntuar se nos ha complicado y bueno hay que seguir hay que seguir peleando hay que seguir nos quedan nueve partidos hay que seguir no nos queda nada que no bajan los brazos pero bueno hoy sí que es cierto que el equipo ha hecho un buen partido yo creo que no ha sido merecedor no hemos sido merecedores de la derrota bueno pues Abelardo que decía que su equipo no había sido merecedor de la derrota recordaba que quedan nueve jornadas de esas nueve el Sporting debería ganar al menos cinco para tratar de asegurar la permanencia en primera por contra Javier Gracia el técnico del Málaga que pese a estar satisfecho con el resultado no se mostró del todo satisfecho con el juego de su equipo y que habló muy clarito acerca de esa jugada polémica de ese penalti que no le pitaron al Sporting esperábamos un partido que transcurriera de esta manera bastante cerrado con poca opción de juego el rival es un rival también muy ordenado que estaba muy necesitado y que tácticamente pues no da muchas facilidades bueno hemos estado además pues lo que preveíamos también un poco espesos te hace estar espeso te hace estar con el balón te hace sentirte incómodo el gol de Juanpi en la primera parte nos ha abierto el partido y tampoco nos ha ayudado el vernos por delante a igual dar ese paso de mejor juego para una búsqueda de victoria ya la teníamos nos veíamos con el ventaja en el marcador y en la segunda parte pues yo creo que tampoco hemos estado muy bien creo que el rival ha tenido esa opción de gol que ha terminado con el tiro al palo primero y sobre todo la última opción una última acción me parece una acción de penalti no en nuestra contra bueno pues más claro más claro agua también agradecer la sinceridad del entrenador del Málaga no sirve de nada pero oye por lo menos queda dicho en ese tipo de historias del banquillo muy complicado tal pero ya hasta cuando el entrenador rival lo reconoce mira y veíamos las acciones el tiro al poste la que saca el guarapeta cuando estás tan apurado y necesites tanto ganar yo no fui delante del centro ni en el patio de la escuela pero seguro que tienes esa opción de tirar a puerta y pásate por la cabeza que tienes la responsabilidad de meter gol porque está la cosa complicada y seguro que son 10 o 15 centímetros que la mandes a donde no oye y ahí por la cabeza y por la mentalidad los futbolistas van a pasar buenas partes de las opciones del Sporting a mantenerse es mucho de psicología lo que tiene que trabajar ahora el cuerpo técnico del Sporting sí porque además hay muchos componentes de la plantilla de edad bastante temprana para no para jugar al máximo fútbol del nivel porque hay futbolistas con corta edad pero estamos hablando de una plantilla de media 26 años que la sube en Pichu Cuellar o la sube otros futbolistas pero hay gente con muy pocos partidos en primera división y muy pocos en segunda porque muchos futbolistas que debutaron el año pasado segunda división ahí va a tener Abelardo Gerardo Iñaki Tejada trabajo bastante de mentalizar de ir semana a semana de que el sábado viene en el Atlético de Madrid que sí que Junco con lo que quieras pero equipo de primera división y de que el público arrope al equipo hombre y que ya te encuentras ahí no tiene nada que ver el año pasado que estabas en segunda que estabas para subir que bueno pues estabas ahí al principio en tierra de nadie luego si te fuiste metiendo poquito a poco en los puestos de arriba luego al final subiste y este año es todo lo contrario este año lo que tienes que trabajar es que a nueve jornadas para el final estás penúltimo empató a puntos con el colista y veremos a ver la semana que viene donde te encuentras claro no es lo mismo luchar por una tendencia positiva ¿no? con un poco la idea que tenía el Sporting el año pasado de bueno pues vamos a intentar mantenernos en segunda luego fueron saliendo los resultados y eso hizo que al final pues se lograra ese ascenso casi milagroso en esa última jornada que cuando te ves abajo en el pozo pesan más los partidos pesan más los resultados y bueno pues las circunstancias son completamente distintas que la otra tesitura obviamente luego volvemos a lo de siempre a la edad y a la inexperiencia y como eso puede puede pesar un equipo que igual nunca se ha visto en esa circunstancia de decir tenemos que sacar esto adelante de todas formas yo tengo mucha confianza en el perfil del Pitu en el perfil de Abelardo y yo creo que en estos momentos es en los que va a sacar todo lo que lleva dentro bueno pues para gestionar el equipo e intentar dar alas a los guajes Richi estamos hablando de carencias de que el Sporting tiene carencias de que es verdad que bueno la inexperiencia de muchos en primera la juventud la bisoñez también ha salido de algunos jugadores ¿qué carencias le ves tú al Sporting? sobre todo lo de llegar a puerta y tener ocasiones muy difícil para ellos eso al final te va a abarcar mucho porque ves al Levante que ayer tiene ocasiones bastantes contra el Valencia ves al Granada que también tiene ocasiones ves al Rayo que también tiene ocasiones ves a todos los equipos de abajo ves al Getafe pudo ganar al Real Madrid de hecho estuvo empatado en el minuto 88 entonces lo ves a los equipos abajo menos al Getafe una línea positiva una línea en la que por lo menos están sacando puntos pero el Sporting no estos últimos partidos el Sporting no ha sacado ningún punto y eso al final te ves abajo viene el Atlético de Madrid y ya sería un cuarto partido si no puntúas tienes que ir al Levante como el Levante gana esta semana el Levante va a venir crecido el Sporting cuesta abajo entonces ya se te va a complicar mucho más y ese partido de Levante va a marcar muchísimo lo venimos comentando también en las últimas semanas es que el problema que tiene el Sporting añadido es el calendario al final te tienes que verla te la tienes que jugar con los de abajo con los de tu liga pero es que tienes que jugar con los que están luchando por Europa si la verdad es que bueno pues al final vamos a tirar el tópico de que jugar contra todos pero yo creo que no hay que pensar ni en descuentes del número de partidos que hace falta para salvarse porque a día de hoy faltando nueve partidos casi que ya poco especular sabes un poco la horquilla la que va a estar yo creo que lo que tiene que hacer el Sporting es pensar sábado a otro tipo de Madrid salga lo que salga cuando acabe la jornada ver dónde estás qué puntuación tienes qué posibilidades pensar en el siguiente el Levante que evidentemente pues tienes que ir a ganar o por lo menos o no perder en función de lo que vaya la jornada yo creo que o sesionase con el calendario más allá del sábado el Atlético de Madrid que como no tengas un día bueno además puedes quedar tocadín como marcha el Atlético de Madrid con un buen resultado porque eso de que valen tres puntos iguales en las sensaciones dentro del vestuario no hay igual y yo creo que ese partido puede servir para reforzar como el Sporting esté en el partido como consiga arañar algún punto o perder dando la cara yo creo que puede valer de mucho el vestuario muy importante lo que acaba de decir lo que acaba de decir Miguel porque puede haber repercusión anímica tanto en uno como en otro sentido dependiendo del resultado que se dé el sábado claro y es muy importante también la idea cuando se focaliza en un partido y dices bueno es que este partido es una final nos pasaba a nosotros el domingo en el Díaz Vega que focalizamos mucho el hecho del partido ahí juegas una baza complicada porque claro si las cosas salen bien muy bien genial estupendo pero como las cosas salgan mal te desmoralizas y te hundes más en el fango aún si cabe entonces eso es complicado es mejor ir casi partido a partido viendo las circunstancias como se vayan dando y eso intentar si bien va a ser difícil conseguir llevarse los tres puntos en el Molinón ante el Atlético de Madrid pues por lo menos dar la cara como se dio igual contra otros equipos grandes como se dio contra el Barça por ejemplo y bueno pues igual no te llevas esos tres puntos que te sirven para seguir sumando la tabla clasificatoria pero sí que te suman moralmente para luego bueno pues llevarte por delante al levante pues de eso de la capacidad anímica del equipo hablaba también el Pituo Berlardo el pasado viernes en sala de prensa para decir exactamente eso que es verdad que anímicamente el vestuario está tocado y que ahora lo que toca es levantar la cabeza cuanto antes este equipo es un equipo muy joven nos falta contundencia lo he dicho muchas veces nos falta a veces saber leer los partidos por la inexperiencia que tiene la plantilla en la categoría pero yo creo que el Sporting es un equipo que está haciendo un buen fútbol que está compitiendo pasa bueno los errores se pagan hoy hemos tenido otra vez otro pequeño error ahí en una salida de balón y bueno el Málaga ha estado muy listo y nos ha metido un muy buen gol y después pues bueno en esa acción no hemos tenido suerte en el remate palo después la acción de Castro al palo bueno la última jugada bueno cuando estás vuelvo a repetir cuando estás en una situación como la nuestra no te sale nada de cara y es así queríamos enlazar hablaba Abelardo de las carencias que tenía su equipo para enlazar con lo que hablábamos ahora con esa bueno pues tratar de sobreponerse a lo anímico porque la tendencia es muy negativa y hay que levantar los brazos cuanto antes ahora sí vamos a escuchar a Abelardo hablando del aspecto anímico de su equipo es difícil pero para eso estamos para eso estamos los jugadores hoy creo que han hecho un buen partido en líneas generales un partido de primera división que juegas contra un gran club como es el Málaga el equipo ha tratado de tu actuar el Málaga yo creo que no hemos merecido perder no les puedo decir nada a mis futbolistas están evidentemente dolidos por la situación dolidos también por esa última jugada que ellos han visto que era una jugada de penalti pero bueno hay que seguir peleando hay que seguir pensar ya en el Atlético Madrid que va a ser un rival muy muy complicado y a pelear nosotros pelearemos hasta el último minuto de cada partido intentaremos darlo todo para que este equipo se salve intentarán darlo todo para que este equipo se salve y a ese respecto mandaba Abelardo este mensaje a la afición rojiblanca si es que la gente tiene que creer en este equipo es que todos yo todos vosotros que estáis ahí nosotros cuando el año pasado cogió el equipo hubiésemos firmado no estar en esta situación que hubiésemos ascendido que no sé si nos acordamos ya que el año pasado todo Dios perdón por la expresión todo Dios era una bendición salvarnos en segunda ahora estamos en primera el club económicamente saneado entre comillas el mensaje a la afición sabe que estos guajes se dejan en el alma que yo me dejo en alma que podríamos ir mejor sí que podríamos ir peor pues también pero yo creo que estamos compitiendo cada partido los chavales no pueden sentir mal estos colores intentan darlo todo y yo por mi parte igual no puedo sentir mal estos colores y doy 200% la gente sabe que el equipo da lo que puede más claro el agua yo creo que el discurso de Abelardo muy acertado yo creo que muy sincero además lo poco que tengo tratado con el pito me parece una persona muy sincera de cara a los a los medios de comunicación hasta cuando dijo aquella victoria del Sporting B que le había fastidiado el playoff a Loviedo y eso ya más de sinceridad y evidentemente yo creo que es que no se puede pedir más a este equipo que como decíamos antes es un equipo configurado el año pasado para intentar no pasar apuros en segunda división y ahora este equipo con algunos retoques por cierto muy buenos retoques está peleando por mantenerse en primera división y yo creo que la afición del Boninón lo único que puede ir el sábado y ir a aplaudir al equipo y animarlo hasta el final animarlos hasta el último momento y bueno luego lo de los retoques que aunque son buenos los refuerzos que han venido son muy pequeños o sea no el Sporting si lo comparamos por ejemplo con cómo se ha reforzado el Levante cómo se ha reforzado otro equipo que esté jugando su misma liga no hay no hay color entonces bueno pues sinceramente es que es eso estamos jugando con una plantilla que estaba configurada para mantenerse prácticamente en segunda entonces sin lugar a dudas tiene mucho mérito lo que está lo que está consiguiendo y si descienden pues bueno qué le vamos a hacer no será porque no hayan dado dado el máximo yo discrepo en lo que es una plantilla que el año pasado estaba destinada a mantenerse cuarto máximo límite salarial de segunda división entonces con sueldos heredados sí también pero había jugadores que eran bastante buenos para la categoría y no era una plantilla para estar decimosétima una plantilla para estar del octavo al decimosegundo una plantilla para estar a mitad de tabla y hablar de un milagro y una cosa curiosa lo de dejarse el alma el último equipo que se dejó el alma fracasó en el intento recuerdo el playoff del Oviedo la frasecita de Marras y llegó Leibar el playoff pues no voy a añadir absolutamente nada más lo que vamos a hacer es ver la clasificación de la liga BBVA con ese partido pendiente entre el Granada y el Español que deja las cosas por abajo todavía por decidir comandada una vez más por Barça Atlético de Madrid Real Madrid y Villarreal en puestos de Champions en puestos de Europa League Sevilla y Atleti de Bilbao por abajo Granada Sporting y Levante como digo el Granada con un partido menos dependiendo de lo que suceda en ese partido que se está jugando en estos momentos el Granada saldrá de descenso y meterá al Getafe ojito porque en las quinielas en muchas de ellas los equipos que se dice que van a descender van a ser Getafe Sporting y Levante así que cuidadín, cuidadín hacemos un alto en el camino y enseguida analizamos la derrota segunda consecutiva del Real Oviedo en este caso ante el Real Valladolid el sábado en el Carlos Artiere hasta ahora pues seguimos en el pelotazo tiempo ahora para el Real Oviedo para analizar la segunda derrota consecutiva de los Azules la cosechada el sábado en el Carlos Artiere ante el Real Valladolid pero antes si os parece vamos a ir con lo más inmediato con lo que sucedía esta mañana en el requesón para poner a nuestros oyentes a nuestros espectadores en situación imágenes que captaba la TPA conversación entre Sergio Egea José Fernández Miguel Linares y Dani Bautista metiéndose Diego Cerbero para separar bueno pues quejándose algunos jugadores del Real Oviedo como el caso de José Fernández de que entrenaban y que pues querían más minutos José Fernández decía textualmente entreno como un cabrón Sergio Egea le dice que no que entrena como un profesional porque al fin y al cabo es un profesional y para eso se le paga luego ya lo de jugar queda en manos del entrenador y dependerá de cómo haya ido todo durante la semana pero lo cierto es que parece revelar cierta tensión producto del momento de esas dos derrotas consecutivas que ha sufrido por primera vez el Real Oviedo de esta temporada y que bueno pues parece que los ánimos están un poquito caldeados ¿cómo lo habéis vivido vosotros en estas horas que llevamos el lunes? Bueno vamos por partes quería ya que el destripador primero yo creo que lo comentamos más veces cantidad de 26 futbolistas jueguen máximo de 14 hay 12 que los fines de semana no jueguen y el futbolista que no juegue y esté contento malo y después yo creo que es noticiable porque esa entre comillas bronca produce al aire libre al final de un entrenamiento además sí que al final del entrenamiento cuando están recogiendo les porterías para ir al vestuario los menos habituales porque los titulares habían marchado estaba por ahí esperando a salir a rueda de prensa seguro que alguna broncadesa dentro del vestuario hubo en el vestuario del Oviedo y en el cualquier equipo ¿qué pasa? que bueno pues en este caso la casualidad que hay una cámara por allí por cierto Linares tira un peto a ver si se tapa la cámara y se deja de ver y yo creo que no hay que dar más vueltas que puede haber cierto descontento mira yo estoy encantado que el lunes en la vuelta al trabajo después de dos ratos consecutivos haya gente enfadada porque no juega o porque o pues se perdió ahora creo que en ningún momento hay que falta ya el respeto al entrenador creo que no me consta de que se haya producido y en este caso yo creo que el entrenador reacciona muy bien diciendo eso de ustedes callen se juegan y compiten que es lo que tienen que hacer los futbolistas obedecer al entrenador ojalá quede en eso me da la sensación que va a quedar en eso si fuese más allá sería preocupante pero yo creo que a día de hoy no hay motivos para dar más vueltas al asunto Sofía totalmente de acuerdo o sea una situación normal tranquila o sea lo que pasa el día después de un en un entrenamiento después de una derrota como la como la vivida el sábado efectivamente el jugador es que quizás bueno pues Fernández un poco por la por la situación quizás tuvo la expectativa de que iba de que iba a jugar el sábado de excepción y bueno pues una situación tensa que si en un a lo largo de una temporada tan larga como esta no se dan momentos así entonces estaríamos no sé hablando de que de los osos amorosos o de otra o de otra cosa diferente a fútbol pero si es que si en una competición como esta donde no estamos jugando algo tan importante como es el ascenso y en un sitio en el que estás compitiendo no saltan chispas así apaga y vámonos entonces que esto no sé no es lo que sería quizás lo preocupante sería eso que no saltaran chispas después de dos derrotas consecutivas la verdad es que sí yo y también entiendo a Fernández a ver yo creo que hay que recordar perdona que te interrumpa Richi hay que recordar que Sergio Gea en la rueda de prensa previa al partido anuncia cuatro cambios en el once por lo tanto igual le abrió expectativas de entrar en la convocatoria y de entrar en el once titular a Fernández yo supongo que habrá entrenado en algún momento con el once titular o habrá hecho alguna probatura y creo que en ese sentido Fernández ya tenía que haber sospechado que no iba a jugar y creo que también el enfado en Fernández viene un poco es decir no juego y para encima juega Nacho López y hace un partido malo porque Nacho López tuvo horrible creo que también hay un poco ahí de decir yo pude haber hecho mejor y aquí no le herviría la sangre si no juega y ve que su equipo pierde los cuatro que le pasan por encima tienes la oportunidad de jugar de demostrar y bueno a ver si el sábado puede jugar Diego y si no va a jugar Diego va a ser un pequeño marrón para Egea pequeño marrón porque va a tener que decidir si sigue contando con Nacho López o si le va a dar la alternativa a José Fernández a ver cómo decide Egea que de todas maneras creo que Egea sabrá pacificar un poco bueno pacificar entre comillas porque tampoco creo que sea nada nada que digas tú se va a quedar ahí va a quedar ahí entonces va a tener que buscar una alternativa para que no se mosquee nadie más y sobre todo también influirá bastante el resultado del sábado en el Corpón pues influirá el resultado para analizar la derrota del sábado del Real Oviedo ante el Valladolid vamos a ver los resultados que nos dejaba la vigésimo novena jornada en la liga adelante con ese resultado conocido de Real Oviedo 2 Valladolid 4 y que nos dejaba estos otros Zamora 1 Albacete 0 Almería 1 Girona 0 Mirandés 1 Elche 2 Numancia 3 Vilo Aleti 2 Osasuna 3 Alaves 1 Córdoba 1 Lugo 2 Yagostera 3 Mallorca 0 Huescaz 1 Alcorcón 0 Nastic 1 Panferradina 1 y Elaganes 0 Tenerife 1 es decir y esto es noticiable también que en una liga complicada igualada y que bueno nos estamos cansando semana tras semana de decir que en esta liga cualquiera puede ganar a cualquiera de los cuatro primeros no ha ganado ninguno perdieron todos nada más nada más con derrotes bueno yo creo que primero balón de oxígeno porque evidentemente yo creo que los que estuvimos el sábado en el Tartiere pues salimos no sé si decepcionados o tristes porque al final a la vez iba a poner a 6 puntos se le ganó esa 9 yo creo que esto vuelvo a demostrar que cuántos partidos queden a mí quedas larguísimo esta historia quedan 13 o 12 o pues quedan 13 teniendo en cuenta que haya salimos con Sporting Paciencia vamos a tener también que esto hasta junio no acaba eso es quizá lo que ha perdido el aficionado del rollo viedo y que lo había tenido en los últimos lo digo por los últimos pitos por ejemplo el sábado contra Erice es que suenen más cuatro silbando que 18.000 y es verdad que con Erice pues durante toda la temporada hay como cierto run run alrededor del del futbolista pero yo creo que no hay para masacrar a nadie para masacrar a nadie entonces bueno Erice cumple su función hay días que están más acertados otros menos y yo creo que no hay que matar a nadie que puede jugar otro futbolista evidentemente pasó hoy 26 pero vamos lo que tengo miedo es que ese sector se convierta en mayoritario que no creo y acabe pareciendo hasta la afición del valenciano espero que desde luego no se el obviedismo no se convierta en eso Hablabas del tema de la paciencia A ver yo no se llevábamos tiempo hablando de los pinchazos de los de arriba que si el Córdoba que si el Osasuno en su momento yo no se si pensaba la afición que el obviedismo no iba a pinchar que íbamos a ir a la venga de carrerilla para arriba obviamente a nosotros también nos iba a tocar pasar por las por las vacas flacas y este ha sido el momento y con respecto al tema de los pitos de Erice para mi el que vaya a pitar al campo yo le diría mira ahí tienes la puerta porque sinceramente pitar a cualquiera de los jugadores que efectivamente puede ser que Erice no haya tenido el mejor de los partidos que de todas formas le toca mucho trabajo sucio del que no se ve porque John Erice lo criticamos muchas veces pero también le toca trabajo del que no se ve que alguien tenga las narices de coger y pitar a John Erice a un tío que el año pasado se fue a Cádiz como se fue yo creo que oye podrá estar más afortunado o menos desafortunado pero ese hombre siente los colores entonces yo creo que es no viene a caso de nada pero también es cierto que se escuchan cuatro más pitando que siempre los hay porque es que en el Tartires todas las temporadas tiene que haber un objetivo porque siempre lo hay y en este caso pues le tocó a John Erice pero se escuchan más cuatro pitando que todos los demás aplaudiendo y al final yo creo que esos pitos quedaron absolutamente en nada y que hay que dejarlo dejarlo pasar yo creo que Erice es el mejor jugador del reloj de hoy del sábado que la pitada fue lamentable vale que Erice es un jugador súper irregular que cinco minutos parece que es el mejor medio centro de segunda y durante los cinco siguientes parece un medio centro de tercera división pero es lo que hace el trabajo sucio el cortar balones porque Vila es jugador posicional no corta balones Michel si corre mucho presiona pero tampoco roba balones Rivera ha jugado poco Ogba corre y corre y corre y el porno no le deja la oportunidad tampoco de jugar es el único que está haciendo el trabajo sucio es recuperar balones y también siento que cuando antes no estaba Michel tenía que arriesgar mucho más en el pase perdió un montón de balones ahora con Michel ya no tiene que arriesgar tanto en el pase pero tenía cuatro balones en largo espectaculares de hecho el 1-1 viene de un balón suyo que es un balón largo y que acaba en el gol a ver Erice lo da todo por la camiseta creo que es muy injusto pero que también creo que es igual es un buen momento para probar otra alternativa que Erice es muy regular básicamente el Real Valladolid ¿el Real Valladolid ha sido el mejor equipo que ha pasado por el Carlos Tartier en la temporada? yo creo que junto al Alcorcón sí me gustó mucho el Alcorcón en la ida y eso que gana el Oviedo creo que fue 3-2 el partido fundamentalmente porque cuando hablamos que el fútbol guía de detalles prácticamente las tres primeras llegadas que tiene el Valladolid van dentro y la verdad que quizás fue el equipo más vertical que estuvo en el Tartiere que ganó muy bien la espalda al Oviedo que evidentemente los dos centrales que jugaron el sábado ni Evila ni David tienen en su mayor virtud la velocidad y ahí yo creo que el Valladolid supo aprovechar y que bueno pues quizás el jugar con un doble pivote jugador más destructor el Ize otro más ofensivo como Michel pues igual también descompensa el trabajo defensivo del equipo que hay gente que hay que jugar con Bedia y con Michel pero alguien tendrá que defender porque si los dos laterales tuyos los tienes en el otro campo constantemente los dos interiores se meten por el medio y juegas con dos delanteros bueno yo creo que en el equilibrio que es esa palabra que tanto repetimos a lo largo de todas las temporadas está su justa su justa medida a mí me encantó el Valladolid como hablabais antes físicamente está como auténtico cañón el equipo puzelano no me había gustado nada ni en Liga ni en Copa del Rey y bueno como todos candidato a meterse ahí evidentemente al hilo del tema del equilibrio quizás el Oviedo volvió a sufrir esas carencias y ese desequilibrio que tanto se le achacó en las primeras jornadas del campeonato sí porque habíamos o había concedido el equipo bueno pues encajar menos meter también menos pero aprovecharles ocasiones y mira pues como el día de la poferradina encajes cuatro goles bueno yo creo que el partido tonto de la temporada uno de los partidos tontos de la temporada evidentemente ya te obliga a ir al Corcón por lo menos a sumar ya no digo a ganar por lo menos a sumar y después recibir a la poferradina y bueno pues volver a encadenar queda un mundo yo creo que no hay que ponerse absolutamente nerviosos aquí hubo raches aquí el mejor era el Córdoba después era el Alavés que lleva dos puntos de 15 y está en segundos ahora el Leganés bueno a ver si el Oviedo también tendrá que pinchar el siguiente equipo de mola que ya pincha este fin de semana yo creo que la diferencia de todos estos equipos con el Oviedo es que el Oviedo nunca ha tenido una racha es decir ha ganado seis partidos seguidos o cinco partidos seguidos ha tenido una racha de 12 pero ha empatado muchos y creo que la diferencia es que el Oviedo es más 10 que los demás y ahí por ahí creo que el Oviedo tiene una ventaja sobre los demás más regular y el Nastic y el Oviedo son los dos más regulares yo quería preguntaros porque hubo mucha gente es verdad que el Valladolid fue de largo el equipo más incisivo y más vertical de los que ha pasado por el Carlos Tartiere y mucha gente se sorprendía que un equipo que está a mitad de tabla que bueno es verdad que con una plantilla confeccionada no solo para estar en las posiciones de arriba sino para tratar de subir de forma directa pues estuviera donde estaba y que viniera al Carlos Tartiere como vino el sábado lo cierto es que hay que recordar que en el partido de ida en la primera vuelta el Oviedo ganó 2-3 en Zorrilla y con este resultado el Valladolid le ha superado le ha ganado los Golaveras al Real Oviedo y eso es muy importante sí sobre todo por la igualdad que va a haber al final cuando ves un equipo tan vertical algo de esto también hay vamos a también a reconocer una historia yo creo que el sábado cualquier espectador imparcial yo creo que disfrutó mucho del partido tuvo un ritmo tremendo yo en la cabina llegaba un momento que no llegaba o sea no me daba más seguir el ritmo del partido Golaveras hay que tenerlo en cuenta evidentemente porque ahora lo tienes perdido con el Alavés bueno pues tienes que jugártelo con el Leganés tienes que jugártelo con el Córdoba por suerte vas a hacerlo en casa yo siempre digo los partidos de vuelta afuera pero la liga al regular en casa y bueno pues hay que tenerlo en cuenta evidentemente después va a haber triples empates cuádruples empates esto va a ser una locura vamos a tener que ir con calculadora al fútbol ya te veo con el micrófono y con el calculador no te digo nada central de datos yo no sé muy bien qué esperaba la gente cuando en Pucela se venía avisando toda la semana de la importancia de este partido 1700 desplazados que eso también da muchas alas al equipo y luego bueno pues que al Valladolid era el último tren prácticamente para seguir enganchado o para tener opciones de meterse en el playoff entonces iban a venir con todo para mí fue el equipo que mejor preparados trajo los deberes que mejor estudiado traía el Oviedo y luego también es cierto que el Oviedo dio muchas facilidades defensivas el Valladolid tuvo un juego muy directo muy profundo pero bueno llegó tres veces tres goles nos metió también es cierto que quizás aparte de la zaga bueno pues Esteban no tuvo su mejor día y bueno obviamente no lo tuvo porque por primera vez en su carrera fue sustituido pero bueno pues todas esas pequeñas cositas fueron sumando para que luego el resultado fuera tan abultado como fue sí el Valladolid fue el mejor equipo yo creo que desde hace un montón de años no recuerdo un equipo que me dejara tan buenas sensaciones como el Valladolid apoyados en un Juan Villar espectacular también es cierto que tenía ganas de vengancha por doble motivo uno porque estuvo a punto el Juan en el Oviedo y otro porque levantamos el ascenso con el con el Cádiz entonces venía motivado decir yo aquí puedo jugar que además era un jugador bastante bueno tenía bastantes buenos informes de él y como aquí solo es un hombre muy de tapadillo y tal la gente como que no le convenció y al final se decidieron por Herbias y para mí un error absoluto pero bueno viniendo al partido el Oviedo tiene tres momentos tres ocasiones en las que se planta delante el portero y por no saber controlar un balón todo cambia con 0-0 con 0-1 y con 1-2 ahí todo cambia si metes una de esas el partido te va a cambiar completamente no aprovechaste las ocasiones el Valladolid lo hizo y al final se vio el resultado ese resultado de 2-4 para los vallisoletanos vamos a irnos a sala de prensa para escuchar al entrenador del Real Oviedo Sergio Egea y al técnico del Real Valladolid vamos a empezar por Sergio Egea que valoraba de la manera que van a ver su dolorosa la dolorosa derrota del Real Oviedo ante el conjunto Pucelano el Valladolid tiene una gran plantilla todos lo sabemos y hoy hicieron un fútbol rápido de mucha velocidad de mucha profundidad es verdad que nosotros tuvimos nuestras oportunidades y el fútbol son de pequeños detalles y generalmente de materializar las ocasiones que tú tenés en línea general no estoy degustado por la forma de los profesionales del Oviedo de cómo afrontaban el partido muchas veces hay lances que acertás o no acertás pero bueno en el segundo tiempo intentamos llevar el peso del partido ese cuarto gol tan rápido también nos hizo daño seguimos buscando con posición de balón por fuera y bueno en el transcurso de 10 meses suele pasar de que tenés un partido de que realmente no te sale casi nada y el rival se aprovecha de eso y hoy podría haber sido ese día pues la valoración de Sergio G hablando de que quizá el del sábado fue el peor partido del Real Oviedo de nuestra temporada porque es el día que no te sale absolutamente nada lo hemos escuchado satisfecho con el bueno pues el desgaste de sus jugadores no tanto evidentemente con el resultado por contra Miguel Ángel Portugal el técnico del Real Valladolid todo lo contrario como decimos satisfecho tanto con el juego desplegado por sus jugadores en el Carlos Tartiere como por el resultado y lo que le depara de aquí a final de temporada al Valladolid un equipo muy seguro y que estaba haciendo las cosas muy bien fuera de casa ahora lo que le queda es hacerlas también en casa en el primer tiempo yo creo que hemos jugado muy bien hemos combinado muy bien como nosotros entrenamos para combinar y jugar bien pues hemos jugado como hemos entrenado y eso pues siempre es muy positivo y es elogiable por parte de los jugadores que después hombre de tres partidos en casa que no nos salían bien las cosas y que solo hemos sacado dos puntos de nueve pues bueno continuar con nuestra gacha fuera de casa la verdad es que por eso te da confianza yo sé que fuera de casa nosotros estamos haciendo bien las cosas pero que tenemos ese pequeño problema en casa que tenemos que resolver y ahora la pregunta del millón por donde pasa la recuperación del Real Oviedo después de estas dos últimas derrotas es verdad que no son preocupantes porque al final le estás dando la cara y los jugadores lo están intentando en las dos ocasiones quizá la de Mallorca evidentemente por la expulsión de Dani Bautista en el caso del otro día porque no te salen las cosas por donde pasa la recuperación que debe hacer el Real Oviedo en opinión de Miguel Fernández para volver a la senda en la que estaba no voy a decir a doce jornadas sin perder pero oye por lo menos a que las cosas empezaran a salir otra vez como estaban saliendo pasa por meter un gol más que el Alcorcón el sábado eso al final por ganar el sábado el fútbol son resultados y después son son sensaciones yo creo que mira estoy hasta encantado que el partido sea contra el Alcorcón rival complicado un campo donde no es fácil jugar el típico campo de segunda B pequeño seguro que el Oviedo va a estar respaldado hubo un acuerdo y hay que darles gracias también al Alcorcón que al final manda más de 600 entradas de los 300 que tenía para la zona acotada bueno yo creo que va a ser un buen partido un partido de cuando en segunda vez se hablaba típico partido para ensayar el playoff pues yo creo que en ese aspecto un buen equipo un equipo que juega bien al fútbol un equipo humilde pero asentado en segunda división que lleva muchos temporales haciendo las cosas bien bueno y vamos a ver una yo creo que la cara lo que quiero ver también lleva un equipo atrevido últimamente vemos el Oviedo fuera de casa salir a dejar pasar el tiempo creo que puede ser un buen día para reivindicarse y para salir desde el minuto uno por el partido Sofía que vuelvan las buenas las buenas sensaciones que quizás las hemos perdido en los últimos en los últimos dos partidos y sin lugar a dudas bueno todo lo positivo que se pueda que se pueda arañar en Alcorcón va a ser va a ser un balón de oxígeno para seguir creyendo que sí que podemos estar arriba en puestos de playoff o como dice Miguel Fernández siempre segundos que es donde él ve que va a terminar el Oviedo si luego luego le voy a preguntar a Miguel no por nada sino porque yo pienso exactamente lo mismo Richi pues todo pasa por ganar en Alcorcón o sea aquí no hay mucho debate va a ser un campo difícil cierto es que el Alcorcón ha bajado estos últimos tres partidos le ha costado mucho a Yerro Huesca gana bien y por cierto fue un campo difícil recuerdo cuando fue a jugar ahí el Oviedo que le mete un gol en el primer minuto el Oviedo tiene ocasiones aprieta 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 y hace una contra en el 90 plas 2-0 y se acabó bueno era otro Oviedo era otro Alcorcón este creo que es un buen momento para que el equipo diga mira estoy aquí voy a ganar y que el Alavés haga lo que tenga que hacer y que el Córdoba haga lo que tenga que hacer que la próxima semana esta semana no siguiente entre 15 días Alcorcón juegan el Córdoba y el Alavés también hay que tener eso en cuenta que si tú ganas este y a la Ponferradina en algún momento vas a recortarle a todos si de eso vamos a hablar ahora a mí me encanta yo es verdad que soy de letras pero soy de letras mixtas entonces tenía matemáticas y me encanta la calculadora las cuentas siguen saliendo Miguel sobre todo después de los resultados de este fin de semana y es tercero y porque hay enfrentamientos directos y porque dependes de ti mismo aunque tengas perdido el colaboraje con el Alavés es que por aquí tiene que pasar muchos equipos tienes que ir fuera de casa también a sitios exigentes que estaba el otro día mirando el calendario la penúltima salida fuera de casa Almería que ojito como puede llegar a Almería ese partido y con esa plantilla que tiene y una situación complicada faltando tres partidos bien en el Leganés vas a Zaragoza y acabas en casa a la Liga con Osasuna bueno vamos a ir paso a paso vamos a pensar en el Alcorcón yo creo que no hay motivos para dudar ni de la actitud de los futbolistas ni de la actitud de la plantilla del Real Oviedo y bueno esconder las calculadoras un poco piensa en los tres puntos del sábado y el domingo a las 10 de la noche miramos la clasificación y ya tienes otra semana más para hablar y a ver con la Ponferradina si va el empate yo creo que a seguir la media inglesa yo creo que ganando lo de casa y puntuando fuera y es suficiente ahora creo que sería muy importante volver con tres puntos el sábado de Madrid yo soy de letras puras pero si hay algo que me preocupa también es el partido dentro de 15 días que coincide con el 90 aniversario no, de eso también quería hablar luego porque yo no quiero ser agorera pero no, de eso vamos a hablar luego y de la tradición y de los problemas del Real Oviedo cuando hay fiestas de por medio y demás por eso bueno partido a partido Richi sí empezar en Alcorcón pero es que al final tienes que pensar también en todo un poco tienes que mirar un poco a la larga vale que los jugadores tengan que mirar solo a Alcorcón pero nosotros también podemos mirar un poco más para allá hay que pensar que el partido del Leganés va a ser de miércoles o de jueves va a ser entre semana y va a ser yo tengo un lío ahí con el calendario ya no sé cuándo jueguen de miércoles y cuándo jueguen esa jornada ese sí yo lo sé porque lo estuve mirando la única jornada la única jornada que al principio iba a ser el del Mirandés pero ahora va a ser el del Leganés claro entonces te va a tocar el del Leganés va a ser muy clave ese partido va a ser muy clave porque esa semana es muy dura a ver cómo llega también la Almería porque si la Almería llega a salvado no es lo mismo que llegue jugándose la vida que tenga que bajar que también tiene narices un poco que la Almería siendo la mejor plantilla la que mayor límite salarial la que mayor presupuesto esté abajo pero esto da una muestra de que la segunda división no te puedes fiar de nadie ni del Atleti Bilbao B que va a último y es probablemente el equipo que mejor juega de toda la categoría por cierto ahora que sale la colación el Atleti Bilbao B por anunciar partido de lunes y el Sporting juega también ese lunes juegan los dos equipos asturianos el lunes hecho este inciso seguimos vamos a escuchar antes de ir con el tema del 90 aniversario de dentro de 15 días la fiesta del del Real Oviedo de todo lo que hay preparado que es muchísimo vamos a escuchar a Sergio Gea hablándole voy a pedir a mis compañeros de realización que pinchen las declaraciones de Sergio Gea en las que habla de la igualdad de la categoría porque lo cierto es lo que decíamos antes esta jornada de los cuatro primeros no ha ganado ninguno es más lo que decía Miguel Fernández y han perdido los cuatro Leganés a la vez el Real Oviedo y el Córdoba ojito porque eso es lo que nos espera durante las jornadas que quedan en la segunda división la segunda división cualquier equipo te puede amargar la tarde no hay partido que tú puedas pensar hoy va a ser más fácil que otro yo entiendo de que el Oviedo está haciendo las cosas bien compite bien compite bien creo que ningún equipo se va a salir todos vamos a tener mucha igualdad estamos apenados porque no querés perder en tu campo y ante tu afición eso duele mucho estamos estamos jodidos pero no cabe duda que somos profesionales que afrontarlo y hay que seguir trabajar en la semana como lo están siendo siempre siempre trabajan muy bien lo dan todo y seguir en la línea que el Real Oviedo de competitividad siempre tiene decía Sergio Ojea que está banjo por haber perdido en casa y como se perdió ante el Real Valladolid con ese 2 a 4 pero lo cierto es que también porque es la primera vez desde que Sergio Ojea es entrenador del Real Oviedo que su equipo sufre dos derrotas seguidas estábamos contentos porque eso no pasara pero bueno en esto del fútbol estás expuesto a estas situaciones que no son gratas son malas te dejan un cuerpo un mal de cuerpo muy feo pero bueno hay que sobreponerse y seguir trabajando y que y sabedores de que los futbolistas que tenemos del profesional tenemos unos grandes profesionales del Oviedo vamos a seguir en los puestos altos de la clasificación pues eso lo decía Sergio Ojea el sábado después del partido y efectivamente el Real Oviedo sigue en los puestos altos de la clasificación porque se podrían haber dado determinados resultados que hubiera dejado al Real Oviedo esta jornada sexto y al final sigue tercero y exactamente igual que cuando comenzaba la jornada aunque eso sí con una jornada menos en el calendario decíamos todo lo que pasa para que se recupere cuanto antes el estado anémico de los jugadores después de estas dos derrotas consecutivas y que vuelva a ser todo como antes pasa por esos tres puntos en Alcorcón partido el próximo sábado el Real Oviedo que visita al conjunto madrileño y hablamos de lo que viene dentro de 15 días ese 90 aniversario del Real Oviedo y esa tradición mala tradición y mala experiencia del Real Oviedo con las fiestas porque hay que recordar siempre que se celebra algo derrota segura yo creo que se ganó el año pasado se rompió la tendencia por eso lo quería sacar porque el año pasado se rompió la tendencia con el 89 aniversario y bueno yo creo que no hizo el Oviedo si yo tengo siempre el recuerdo día de fiesta en el pueblo pierde el equipo de casa siempre probablemente porque nos acordemos siempre del día que se pierde y se agua la fiesta de todas formas yo creo que hay un acto fantástico en este caso mira que a los ultras muchas veces ellos da palos en el mundo del fútbol y el grupo ultra del oído sin maquiar y que monta la historia con la Barenles Lespeños yo creo que un día guapo de convivir y de que bueno pues que la gente lo pase bien mira la FP tuvo a bien también a solicitud del Oviedo poner retrasar el partido hasta en esos 8 y cuarto de sábado el día de la fecha de la fundación del club bueno a ver si con una sonrisa dentro de 15 días salga gente del quartiere y con camiseta negra con camiseta negra traje de bucear lo llamo alguno si hombre hay que celebrar el 90 aniversario por todo lo alto y así de paso bueno nos le damos la revancha a la ponferradina que también que también hay ganas o sea no va a venir Yuri a jugar eso es lo que eso es lo importante que no tengáis esos fantasmas no me extraña que Yuri no venga hablando de un contratazo en la segunda división china que ya le gustaría vamos que probablemente yo no lo cobro todos los meses yo lo he firmado probablemente sea superior a límites al nivel del Oviedo un equipo de la segunda división china cuidadín con esto yo me voy para China cuando termine el programa no digo más hay que recordar bueno todos nos acordamos de Yuri si quien nos acuerda de Yuri tuvo un gesto feo a la grada a veces los buenos futbolistas ellos van a la cabeza con las celebraciones bueno no va a venir tampoco hay que dar la sangre no va a llegar al río no no de todas formas yo creo que tampoco iba a llegar no iba a llegar iba a llevar la típica pitadora del Tartiera que puede silbar se hace el búho este famoso que me encanta por cierto muy inglés sí porque además yo creo que te descoloca al futbolista futbolista era como cuando se pegaron Jesús Gil y el amigo de Caneda que le llamaba montón de no sé qué pues cuando llame montón de no sé qué te tiene que además a que te llamen hijo de tal porque tiene que dejar descolocado bueno yo creo que esto pasa pasa en el fútbol y por suerte la sangre nunca llega al río y mira silbar y aplaudir y al final lo que pasa en el campo se queda en el campo se queda en el campo y lo que pasa en la clasificación se queda en la clasificación y es muy divertida la clasificación de esta jornada en la liga delante después de esta vigésimo novena jornada porque nos ha dejado lo que ven el Eganés con 52 puntos los mismos que tenía el Alaves con 49 los mismos que tenía el Real Oviedo con 46 los mismos que tenía pero es que ahora amigos con 46 están también Osasuna y Córdoba con 45 el Zaragoza el Nazi de Tarragona con 43 está el Elche con 42 Alcorcón Lugo con 41 el Valladolid es decir que va a haber bofetadas por abajo sigue las cosas como estaban con los cuatro equipos que ocupaban los puestos de descenso Mayor Calvacete llegó a ser el Bilbao pero es que por arriba auténticas bofetadas triple empate a 46 entre Oviedo Osasuna y Córdoba doble empate a 45 entre Zaragoza y Nastic luego ya los golaverajes que eso sí que es una fiesta particular de cada uno el general si nos lo queríamos perder aquí va a pasar un montón de cosas aquí a final de temporada y va a haber enfrentamientos directos que van a ser bastante claves mira yo me voy a aventurar para cerrar ya la tertulia y luego me decís si estáis de acuerdo o no ni Leganés ojo a lo que voy a decir porque me van a llover galletas con lo que voy a decir por todos los lados ni Leganés ni Alavés van a estar ahí a final de temporada yo no Alavés si lo veo yo no veo ninguno de los dos ni Leganés ni Alavés el Leganés primero porque tiene que pinchar ya ya le ha tocado y ha empezado este fin de semana ya verán y el Alavés tampoco lo veo cada vez no lo veo desde hace tiempo quizás porque tiene pocos ingredientes en la plantilla fuera del once inicial sería simpático la última jornada Joby dos Asuna y que valiese el empate a los dos quiero recordar ojo quiero recordar es que quiero recordar lo que se dijeron Esteban y Martín Monreal en Pamplona diciéndose que de la mano la última jornada los dos en primera veremos yo al Alavés no lo veo Leganés veo demasiado fuerte y al Oviedo veo lo segundo pero llevo viendo el Oviedo segundo desde la jornada 10 como Javi rozaba no me muevo de ahí yo prefiero no sacar la bola porque como sé que me voy a equivocar y voy a decir que el Oviedo para arriba yo pues guárdala pasa palabra yo como ya la he sacado hace tiempo ya lo he dicho aquí veo a Córdoba al Alavés y al Oviedo jugándose los dos puestos de ascenso y luego los cuatro de playoff que se pegan entre ellos pues yo veo a Osasuna y a Real Oviedo en los dos puestos de ascenso directo no digo nada más Miguel Fernández gracias un placer Sofía gracias a vosotros Richi gracias por la invitación con la que está cayendo y me vienes en mangas de camiseta yo en fin bueno lo dejamos aquí hacemos un último en el camino y regresamos enseguida para hablar de badminton aquí en el pelotazo hasta ahora arrancamos la última parte del pelotazo en esa Asturias Televisión para hablar como decíamos antes de la publicidad de badminton están con nosotros César González Lorena Eusle y Alberto Zapico integrantes del club badminton Oviedo César muy buenas noches buenas noches bueno para hablar de la no posibilidad de revalidar el título de campeones de liga tras caer ante rinconada este fin de semana aquí en Oviedo pues sí la verdad es que venimos de perder el último encuentro que había de la liga regular que era el caracruz para poder volver a disputar la final de la liga y finalmente no pudimos conseguirlo quizá lo peor el haber caído en casa pues sí la verdad es que en el último partido y la primera victoria la primera derrota perdón que hemos tenido en toda la temporada muy ajustado ante la afición pero al final duro pero así el deporte Lorena bueno tenemos aquí dos campeones de liga tanto Lorena como Alberto luego vamos a hablar un poquito de ese currículum vamos a ir con Lorena imagino que dolida por lo que decía César el no poder haber revalidado la presencia del club Badminton Oviedo en la final por la liga y haber caído en casa sí porque además los tres dobles eran bastante importantes donde no pudimos ganar ninguno de los tres y de ahí fue el paso a los individuales que que se tenían que ganar los cuatro para la posible victoria pero que no pudo ser Alberto hablaba Lorena de ese pinchazo en los dobles antes nos comentaba César a micrófono cerrado que ya sabía que los dobles es donde se iba a marcar la diferencia y quizá ahí es donde dio el punto positivo el rinconada ahí es donde es raro porque vosotros soléis hacerlo bien en los dobles ¿qué fue lo que le pasó al equipo este fin de semana? Bueno yo creo que en los dobles se dio la cara pero el rinconada de cara a la segunda vuelta se reforzaron en esas posiciones y ficharon a dos ingleses especialmente para esos puntos y al final pues contra contra el dinero y los recursos de otros equipos no se puede hacer no se puede hacer pero a veces no llega César lo que está claro es que el sábado se ponía a fin a una temporada maravillosa una vez más del club que no ha habido en Liga pues sí porque independientemente de que no hayamos podido ganar y pasar a la final no hay que dejar de ver que hemos hecho una gran temporada y que nosotros como prioridad no era volver a revalidar puesto que como decía Alberto nuestros escasos recursos económicos hacen que otros equipos puedan mejorar en la plantilla y nosotros la verdad que ahí tenemos un gran déficit Lo que está claro es que no os pudisteis meter en esa final pero chapó por todo lo conseguido un club pequeño aunque es verdad que el club Advento en Oviedo ha crecido en los últimos años sobre todo en lo que a cantera se refiere pero un club pequeño que está haciendo las cosas muy bien con pocos recursos y que una vez más habéis demostrado que lo que hay que hacer es optimizar esos recursos Pues sí por eso hay que estar muy contentos porque llegar adelante mejor nada con posibilidades de meternos en la final pues con pocos recursos y trabajando mucho desde la cantera con la mayoría de los jugadores de las escuelas deportivas es para estar muy orgulloso tanto de los chicos como del resto de los componentes del club y la verdad es que seguir estando ahí en los primeros puestos porque hemos quedado finalmente terceros es muy importante para nosotros Lorena campeona de la liga el año pasado bronce en el campeonato de España Junior hablando del partido del sábado de ese partido entre Rinconada que fue lo que más te dolió más allá de la derrota el ver que no sois capaces de llegar que os quedabais fuera de una nueva final yo creo que lo teníamos ya un poco asumido en el sentido de que no fuimos los regulares que sí que fuimos en la temporada pasada y en la primera parte tuvimos algunas jornadas que no deberíamos haber perdido y entonces ahora ya sabíamos que podía pasar que podíamos perder Alberto ¿coincides con lo que dice Lorena? ¿os pesaron determinados resultados que habéis cosechado en algunas jornadas de la liga? Sí yo creo que es lo que dice ella que sobre todo fuera de casa no nos mostramos tan regulares como la temporada pasada cuando conseguimos el título y al final eso claro que yo creo que claro que te pesa y al final pues afecta porque deberíamos de haber llegado con más margen a esta última jornada y no jugárnoslo todo a un a un solo encuentro César ¿cuál ha podido ser la clave? tú que eres el entrenador que de esto bueno pues imagino que habrás hecho análisis después de lo sucedido el sábado ¿cuál ha podido ser la clave? Pues yo creo que pesó demasiado pesó demasiado venir de haber sido campeón el año pasado creo que también pesó el hecho de jugar en casa y no haber pedido ninguna confrontación y esa responsabilidad a veces pesa demasiado y yo creo que todavía nos falta experiencia en ese tipo de encuentros con esa presión porque técnicamente jugaron muy bien prácticamente pero se les notó quizá la presión en diferentes golpes que normalmente están más sueltos están más relajados y yo creo que ahí estuvo un poco la gran diferencia ¿Te recordas la primera y única derrota en casa de esta temporada? Sí lo que te comentaba encima veníamos de no perder ninguna vez en casa de ser muy fuertes de ganar incluso a los que están primeros que es Huelva que es el único partido que perdieron en todo el año y quieras o no pues eso a veces afecta y a veces afecta positivo o negativo yo creo que esta vez afectó negativo además sabiendo especialmente que los dobles eran muy importantes de cara al resultado final ¿Estás de acuerdo Lorena? ¿Os pesó demasiado? ¿Notasteis demasiado la presión? Yo creo que sí que algo se notó pero no sé cómo explicarlo porque sí que llevamos poco tiempo en División de Honor y esta situación el año pasado fue la primera vez que se vivió y este año fue como una posible segunda final en el sentido de toda la afición que había al ambiente y eso que no estamos acostumbrados en otras jornadas en fase regular a jugarlo pero sí que gusta que que se dé esa importancia pero a lo mejor sí que dentro de la pista no lo sabemos manejar al 100% Alberto Pues yo creo que creo que sí que 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 pesó un poco y que como bien dice César no estuvimos tan sueltos pero yo pienso que también que es un poco normal porque de toda la plantilla del equipo solo tenemos un jugador que sobrepasa los 25 años y y creo que que estuvimos bastante bien para jugarnos todo lo que nos jugábamos en un solo en un solo partido con el tema que comentaba Lorena del el seguimiento que hubo del encuentro y todo yo creo que que estuvimos bastante bien dentro de lo que de lo que cabe También es importante ver que el año pasado probablemente bueno la presión no fuera la misma porque el equipo no se jugaba nada si se metía en la final pues se metía en la final y era un premio a la temporada y este año era todo era todo lo contrario ya te jugabas el volver a repetir una final después de haber conseguido la liga es decir revalidar el título había como muchos más medios de comunicación encima ya se había tratado el partido durante toda la semana con lo cual hay una presión mediática también añadida y me imagino que también irá un poquito por ahí pues si era lo que te comentaba no es lo mismo como acaba de decir salir a no perder nada solo poder ganar que era el pase a la final con el resultado en contra muy en contra del año pasado delante de la afición y simplemente jugar a ver que pasa a de repente todo lo contrario nosotros no hemos perdido somos los actuales campeones de la liga todavía hemos ganado al equipo más fuerte de todo el año que era el recreativo de Huelva y dependíamos de nosotros y solo con un 4-3 o sea ni siquiera había que buscar una victoria muy amplia entonces yo creo que eso tiene que pesar como una losa lo que decía Alberto al final seguimos siendo una plantilla super joven que no hemos estado en este tipo de partidos en este tipo de tensión y eso al final se nota en contra el rinconada lleva 12 campeonatos de liga ganados sus jugadores tienen una media de 25 hacia arriba los extranjeros pues tienen un muy buen nivel también y vienen de hacer unas competiciones de alto nivel y todo eso pues pesa ¿Pensasteis demasiado durante la semana en el partido? ¿Quizá más de la cuenta? Posiblemente igual sí que pecamos de ello porque ya durante las 3 o 4 últimas jornadas ya estábamos viendo que si ganábamos nos lo íbamos a jugar todo contra la rinconada y sí Eso también a veces juega una mala pasada mentalmente ¿no? Cuando intentas o utilizas demasiado recursos en darle vueltas a un partido estar demasiado pendiente de un partido en el que te lo juegas todo es verdad bueno al final te hace presionarte a ti mismo mucho más ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Imagino Alberto y Lorena Yo creo que sí además en mi caso particular yo le suelo dar bastantes vueltas a todos los encuentros y creo que sí que pudo afectar también ¿En este caso también? Sí, sí O sea, eres de los que está continuamente Sí, la verdad que yo sí suelo darle bastantes vueltas a la cabeza hablar con todos mis compañeros con César con otros entrenadores también no paro de darle la cabeza Antes de que se me olvide el currículum de Alberto campeón de España por equipo semifinalista en el campeonato de Europa seleccionado español estuviste en el europeo con el combinado español quedasteis novenos novenos me parece y evidentemente campeón de liga el año pasado con lo cual tenemos aquí a dos de los exponentes del club badminton Oviedo evidentemente no son los únicos de las figuras que tenéis en el equipo pero que además son un claro referente para todos los que vienen los que vienen por abajo Alberto yo lo conozco desde hace muchos años ya lo comentamos alguna vez que estuvisteis aquí imagino que para todos los pequeñitos que hay en las escuelas del club badminton Oviedo estos dos que tenemos aquí en el plató tanto Lorena como Alberto son dos de las principales figuras en las que mirarse pues sí somos referente tanto a nivel deportivo como a nivel personal porque ellos incluso colaboran en actividades con los niños pequeños en los juegos escolares Alberto imparte también clases a niños del club pequeños entonces es muy muy fácil que se vean representados en ellos porque son muy cercanos y luego más encima estando en alto nivel tanto el equipo de división de honor o como decía Alberto con la selección española absoluta pues la verdad es que se ve un reflejo desde que un niño de 12 años como son los que están ahora empezando en el club puede llegar a lo más alto y eso para nosotros es súper importante sobre todo a ser internacional que un crío cuando empieza una cría es también algo que quiere tener esa proyección de internacional si tiene un jugador como Alberto en el club pues es un espejo un caramba imagino que además a ti Alberto eso te sumará más presión también no para nada no para mí menos mal es como es como un premio a todos los días de entrenamiento y a mí me gusta la verdad que los niños me tengan como como un posible modelo o algo así me motiva ¿te han pedido autógrafos? sí, alguna vez ¿cómo lo llevas? pues me da un poco de vergüenza y creo que a veces es innecesario pero bueno no tengo ningún problema ¿cuántos años tienes tú? 23 23, caramba es que con 23 años un chico humilde ¿no? porque bueno si eres un futbolista oye nada todo es muy fácil con 23 años te piden autógrafos el futbolista dirá que cómo no se los piden encima pero claro un jugador de badminton con 23 años yo me imagino por ejemplo Carolina Marín lo hemos hablado también muchas veces imagino que vosotros también además seréis admiradores de Carolina que un chaval con 23 años le piden autógrafos siendo jugador de badminton a uno de otra cosa pero de orgullo le llenará un mundo claro que sí y además de eso de los niños del club donde llevas toda tu vida y eso la verdad que es una pasada fotos también fotos también más que autógrafos y ellas más ellas más sí por lo general Lorena ¿tí? todavía no has llegado a bueno pero todo llega al final quieres decir no tiene al final no es lo importante tampoco no lo que pasa es que es un plus al final te sientes gratificado por estar haciendo tu deporte y que se vea reflejado en estas cosas que no es lo más importante como decía Alberto pero bueno al final a uno siempre le gustan estas cosillas de que se acuerde de ti de que tengas admiración los niños por ti entonces yo creo que siempre está bien ¿estáis los dos en las redes sociales? ahora que están tan de moda ¿tú cuántos años tienes Lorena? 22 22 o sea de la quinta de Alberto más o menos ¿estáis en las redes sociales o no? sí más o menos poco a poco ¿las usáis con frecuencia? Alberto más quizás yo sí yo sí en todas ¿cuál es tu preferida? pues a mí el Facebook quizás Instagram o sea estás también en Instagram en Twitter también manejo bastante de todo le das a todo sí algún día voy a hacer exámenes a deportistas para ver si saben las diferencias de las redes sociales porque bueno dependiendo de lo que trabajen y a lo que se quieran dedicar muchos las controlan evidentemente Alberto yo estoy seguro de que sí yo sé que lo de las redes sociales porque uno que está en redes sociales también cuando menciona y cuando cita y cuando pone esta noche van a estar en el programa pues fulanito y manganito pues recitean comparten este tipo de cosas que oye pues está guay al final es un medio de comunicación nuevo novedoso algunos están empezando a haber inconvenientes como por ejemplo el fútbol la FIFA no sé si lo sabéis ha prohibido el uso de Periscope esta aplicación de vídeo en la próxima en los mundiales y también probablemente la UEFA en la próxima Eurocopa bueno yo no sé si en el badminton algún día se va a dar pero Carolina por ejemplo que también es muy dada a utilizar las redes sociales imagino que vosotros también para tener contacto con con los que os siguen y con el público pues también dar una mayor difusión a los logros es importante también ¿no? para mí es fundamental porque al final es como comentabas un medio de comunicación novedoso que está muy de moda ahora por además a todas las edades ya no solo la gente joven cada vez más pequeños empiezan con las redes sociales por eso pero desde más pequeños hasta gente de una edad elevada y es muy inmediato la comunicación que hay entonces yo creo que es muy importante y sobre todo en este deporte que sigue siendo un militario aunque cada vez es más seguido yo creo que en este caso es más importante todavía estar al tanto y estar encima de ello y bueno de las redes sociales y se acabó de las redes sociales precisamente por lo que acaba de comentar César porque a modo de difusión es quizá la herramienta más importante a día de hoy ¿no? a través de las redes sociales ahora puedes tener bueno pues conciencia de todo lo que ha sucedido en cualquier parte del mundo los éxitos de Carolina Marín por ejemplo nos llegan de forma inmediata a través de las redes sociales es una herramienta quizá de las más válidas ¿no? ahora mismo para hacer difusión de determinados deportes minoritarios sí totalmente de acuerdo incluso para aparte ya solo para la gente que te sigue tanto a nivel de club incluso para los propios medios de comunicación muchas veces a través de las redes saben como nosotros hemos quedado y lo difunden a través de nuestras redes con lo cual yo creo que es un campo súper amplio y es muy importante controlarlo y actualizarlo y estar encima además cuanto más lo actualizas y estás encima más seguidores tienes entonces yo creo que es un ciclo pero empiezas y luego no paras Lorena ¿a ti te gusta tener cuantos más seguidores mejor o no te importa? no lo miro mucho o sea yo sí que me gusta publicar y estar al tanto de lo que sucede tanto en Twitter como en las tres pero no lo miro mucho César después de la liga ¿qué toca ahora? porque bueno la competición sigue ¿en qué está inmerso el club de movimiento ¿en qué sigue? nosotros ahora tenemos que terminar la temporada y empiezan todos los campeonatos de España de todas las categorías entonces ahora lo que seguimos es cambiamos un poco el chip de una competición más por equipo a una competición más individual y preparamos a todos los jugadores que van a participar en sus respectivos campeonatos de España y la temporada acabará a mediados de junio que acaba el último campeonato de España tanto Lorena como Alberto van a estar en ese campeonato de España sí, sí ellos van a jugar el campeonato de España absoluto en las modalidades de dobles mixto dobles femenino Lorena y Alberto en dobles masculino y en dobles mixto ellos dos son parejas además para el campeonato de España ¿con qué pretensión? ¿cómo acudís a ese campeonato de España? yo la verdad que esta temporada se nos está dando bastante bien y creo que optamos a medalla bueno no se ha quedado manco se ha mojado sí, totalmente me parece hay que ser valiente ¿los ves con posibilidad de medalla? sí yo creo que en las tres modalidades que vas a disputar tanto en el doble masculino con Javi Suárez que también estuvo aquí la última vez como en el doble mixto ellos dos incluso Lorena con otra chica que no juega que es de otro club en doble femenino yo creo que en las tres modalidades podemos sacar medalla luego ya el color de la medalla eso ya dependerá un poco del rival de cómo estemos acertados menos acertados los nervios pero yo creo que es factible incluso yo creo que podría haber algún campeón de España tranquilamente en una de las modalidades o más de una o sea que habría buenas noticias para el Washington Asturiano yo espero que sí yo espero que sí ¿cuál es la compañera de Lorena? ella juega en el doble femenino con una chica de Barcelona que se llama Laia Osset que hace bastantes años también pasó por el club de Avento Moviedo y jugó pero ahora que está en el recreativo de Huelva jugando entonces ellas juegan juntas en el doble femenino quiero recordar que en el primer reportaje que un servidor hizo del club de Avento Moviedo estaba Laia estaba Laia no salió en el reportaje pero sí estaba en el centro de tecnificación en el centro de alto rendimiento del Cristo sí, sí eso seguro efectivamente o sea uno a las cosas no se le olvidan es verdad que tiene memoria para lo que quiere y mucha gente bueno poquita gente la verdad es que poquita gente me lo dice pero es verdad que tengo memoria selectiva ¿qué voy a hacer? oye pues mejor tener memoria selectiva que no tenerla ¿no? sí, sí no yo con respecto al Bámito tengo claro que tiene siempre memoria que te acuerdas de todo yo de los deportes que he tocado doy fe de que me suelo acordar de bastantes cosas es probable que algo se me escape pero porque al final manejamos muchos datos y muchas cosas y algo se me escapará no hay duda pero bueno para muchas cosas de muchas cosas me acuerdo de Alberto por ejemplo me acordaba porque él sí estuvo en el reportaje él sí salió en el reportaje famoso y hace ya unos cuantos años Alberto no se acuerda al micrófono cerrado le preguntaba y no se acordaba le hemos tenido que refrescar la memoria pero Lorena no Lorena yo creo que de aquella no estaba en el o si estaba estaba en las escuelas todavía no cuando vino Alberto ya todavía no ella llegó un poquito más tarde pues nos estamos quedando sin tiempo oye me lo he pasado muy bien es verdad que bueno la noticia era que no habéis podido revalidar ese título que no habéis podido pasar a la final pero bueno insisto se ha cerrado una temporada magnífica para el club Badminton Oviedo en Liga si era lo que decía antes yo creo que aunque obviamente después de una derrota nadie puede estar contento y menos cuando la derrota se impone no jugar la final pero yo creo que eso hay que rápidamente olvidarlo y quedarse con la gran actuación durante todo el año que seguimos en la dinámica de estar ahí en los primeros puestos y optando que eso es muy importante seguir optando a poder jugar otra final y eso es lo más importante y que cada año van teniendo más experiencia y lo normal es que además cada año seamos más fuertes y ir en la misma progresión que en el resto de las categorías y hemos tardado un poco en estar en la máxima categoría en absoluto pero en las categorías inferiores llevamos muchos años sacando medallas entonces yo creo que es el buen trabajo y ahora lo que puede tocar es durante unos cuantos años estar ahí siempre peleando Pues con ese deseo nos vamos a marchar no sin antes también desearles muchísima suerte en los campeonatos de España tanto a Lorena como a Alberto que se consigan esas opciones que se lleven a cabo esas opciones de medalla que tenéis y que sea bueno pues si no puede ser el oro que sea la plata ¿vale? Muchas gracias Si no os dejo de hablar No volvéis con el oro o la plata os dejo de hablar No, gracias Lorena y Alberto y suerte para esos campeonatos de España Muchas gracias Pesar, gracias Muchas gracias a ti Y nosotros nos marchamos El Pelotazo regresa dentro de 7 días con más deporte aquí en Asturias Televisión Por mi parte ha sido un placer que pasen una feliz semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!